Seguramente los nervios, la ansiedad y sobre todo la duda te acompañarán previamente a tu primer viaje en avión. Pero calma, esto es algo totalmente normal, ya que cualquier viajero hemos pasado por lo mismo. Por este motivo, nos hemos dado a la tarea apoyarte en esa gran aventura y estos consejos te serán de mucha ayuda. Así es que toma nota. La búsqueda anticipada de tus boletos se verá reflejada en la comodidad del horario y por supuesto en tus bolsillos. Este punto es muy importante, pues tendrás que seguir todos los lineamientos en cuanto a medidas y peso para no pagar extra por ese equipaje de más. Así es que trata de llevar estrictamente lo necesario, ordenarlo, empacarlo y compactarlo de la mejor manera posible. Y complementando el punto anterior, será necesario que consideres que objetos están prohibidos al volar, pues en general debes saber que objetos punzocortantes, sustancias como geles o aerosoles, herramientas o cualquier cosa que puede emplearse como arma. Están estrictamente prohibidas. Muy importante, debes realizar el check-in después de haber comprado tu boleto. Este paso consiste en dar información acerca de tu equipaje y especificaciones que requieras para tu vuelo. Este se puede hacer en línea y sirve para ahorrar tiempo. Y posteriormente a ello, se te da tu pase de abordar. Te aconsejamos hacer check-in uno o dos días antes de tu viaje, para evitar retrasos y contratiempos. Tu identificación oficial en todo momento, pues este es un documento que se te solicitará durante todo el proceso, antes de abordar, al registrar el equipaje, en control de seguridad, etcétera. En México, los criterios de espera previo al abordar son dos horas para vuelos nacionales y tres horas para vuelos internacionales. Aunque siempre recuerda que entre más antes llegues, será mucho mejor. Y para resolver cualquier situación que se te pudiera presentar, qué mejor que tener en cuenta el valioso tiempo de espera. Créeme, pues tan solo en ocasiones, para documentar una maleta, las largas filas de espera se vuelven un enorme martirio. Sigue adecuadamente los pasos necesarios para pasar los controles. Y no olvides apartar de ti todos los objetos metálicos y no dejes que los nervios te hagan olvidar algo. Claro, será normal sentir un poco de nervios la primera vez, pues es algo nuevo para ti. Así que antes de volar, investiga experiencias en redes, con amigos o con familiares. Y así vas a ganar confianza y disfrutarás más el viaje. Ahora ya lo sabes. Para esta y más información, regálanos un like. Somos tus amigos de Mega News. Noticias al alcance de un clic.